muy buenas a todos sean bienvenidos a un vídeo más de su canal de confianza cielo embajador en esta ocasión estamos con el tercer y último capítulo de la serie dando notas a los jugadores de millonarios fútbol club analizando de nuevo el semestre 2023 1 calificando uno por uno los jugadores que tuvieron minutos en el club como ustedes saben no estoy solo en este vídeo en este tipo de series estoy con la gran compañía de juan león saluda juan hola qué tal ya aquí cerrando las calificaciones de un equipo campeón de un equipo glorioso de un equipo que va a quedar para la historia y así en nuestros corazones bien vamos a hacer como ustedes saben no estamos calificando jugar por jugador más o menos guiándonos por las posiciones en las que jugar ni todo dando las notas y por qué los calificamos así sus más y sus menos mayormente más pero porque les damos este tipo de calificaciones y no otras que podrían entrar perfectamente bien empezando empezando por esto una pequeña aclaración es que tanto david matalista sirva como anil cataño entraron en este corte delanteros por ser jugadores más adelantados en el campo a diferencia de todos estos son como volantes más ofensivos o incluso llegaron a tener sus pinitos partiendo desde banda entonces es claro que de pronto nos vemos más en una posición de ataque que en una posición de defensa por decirlo de algún modo tienen más rol de ataque entonces ahí los vamos a calificar sin más que añadir empezamos con david macarister silva el capitán el ídolo absoluto sin duda yo creo que nadie debería ya caberle duda a estas alturas de la película si quieran poner los peros que quieran poner el el ídolo más grande el último tiempo que ha tenido millonarios fútbol club por todo lo que implica canterano o sea canterano debe ser de los jugadores con más títulos en el último tiempo en el club capitán siempre ha respondido cuando el equipo era de estado ha hecho parte importante de todas estas glorias es un tipo que siempre demuestra su liderazgo y su gran juego en la cancha juegue con quien juegue juegue donde juegue y le toque jugar lo que le toque jugar casi siempre diciendo importante es para la rondación jugar importante jugar que marca las diferencias porque ya mucho tiempo esperando por ser tan destacado como lo ha sido pero que siempre ha sido muy importante para el club yo creo que un jugador que y eso quiero también vernos comentar un jugador que si nos dicen en 2020 vamos a tener los posiblemente tres mejores años de david mac alister silva cuando ya tenga pasada la treintena yo creo que ninguno de nosotros no lo iba a creer o tal vez 12 como mucho pero tres al más alto nivel no creo que muchos nos creyésemos de verdad que fuese posible este semestre ha firmado su semestre más goleador guiándome por los datos de más goleador asistidor o sea más 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 de producción de goles cinco goles ocho asistencias guiándome por las métricas de transfer market cinco goles ocho asistencias que lo ponen en un total de 13 goles producidos su mejor año fue el 2016 donde con 9 goles y 7 de asistencia se marcó 16 goles o sea está prácticamente a un semestre normalito tirando a malo de llegar a su año con más goles producidos en una temporada absoluta es su temporada con más asistencias bueno es una de sus temporadas con más resistencias y está básicamente demostrando la calidad en este equipo por mucho pero yéndonos a lo netamente empírico el tipo cuando le tocó manejar el equipo lo hizo siempre demostró su veteranía su capitanía su liderazgo absoluto el tipo que que siempre le dio sentido a como jugar equipo creo que ha sido sus semestres con más regularidad en el rendimiento ha logrado soltarse como una figura absoluta manejando los tiempos mejorando en un detalle que a mí siempre sentí que le faltaba porque nunca me pareció un 10 10 puro como lo mandan los cánones como si no puede ser del que vamos a hablar en el siguiente puesto sino más un 10 de de moverse entre líneas que de definura en ese sentido tengo muy buena finura y todo eso pero siendo más un jugador que es más inteligente colocándose que moviéndose con el balón en los pies siendo muy bueno en ambos apartados y este semestre mejoró dio para tener en pases largos dio cátedra en llegar al área dio cátedra en moverse dentro del área dio cátedra en manejar al equipo desde abajo incluso dio cátedra de moverse por todo por todo el frente de ataque creo que simplemente demostró que los años lo han hecho mejor yo te repito yo creo que nadie nadie a nadie le dices después de 2019 2020 que tal vez los mejores años futbolísticos de macalister silva o los mejores rendimientos de macalister silva los veríamos ya con 34 35 36 años yo creo que nadie se lo iba a creer y yo que personalmente no lo decía mucho empezar pero siempre tenía el miedo de decir este es el último año de maca este es el último año de maca este es el último año de maca por temas normales de la edad y su físico pero me ha callado la boca en ese sentido y vamos es un estandarte único que no quedan palabras ya para describirlo es ídolo al que no le guste no es hincha millonario es tan sencillo es ídolo es un es un ídolo absoluto de toda esta era moderna y en general creo que ya se merece ese estatus un 9 mi calificación con maca es un 9 no le doy más por algún partidito y en algunos puntos porque creo que a nivel físico no termino por respeto no son cosas su culpa ya son temas de la edad pero creo que para poder dar un 10 hay que estar en todo pero maca es un 9 para mí el segundo mejor jugador de este semestre el primero ya todos intuyen un poco por donde va y creo que no estoy solo en esto no sólo por quien me acompaña sino por la mayoría que esté viendo este vídeo reciente se siente ese nombre todos ya lo deben tener en mente pero volviendo a amaca yo sí uno de los dos jugadores que le voy a dar el 10 para que le doy el 10 al ídolo le doy el 10 jugamos si quiere cuatro momentos en el semestre pase previa de libertadores importante aunque no se logró americana no se logró pero fue importante todos contra todos importante y pues ya los cuadrangulares y finales importante entonces qué más decir de un jugador que ciertamente la edad algunos nos hizo en algún momento pensar que sus mejores niveles iban a empezar a diluirse y a irse pero no fue así un jugador que con el balón en los pies resuelve muy bien al que los los jugadores mismos buscan para para resolver y no creo que sea algo netamente de la cancha sino fuera de ella también un jugador presente en cuatro títulos cual no es poco no es el único vergel y moreno también lo que se me escapa uno pero qué más decir de del ídolo de millonarios del último tiempo con goles y con asistencias como lo decías buen dato no no tenía presente ese dato y pues con seis meses más por jugar se me hace que lo va a superar lejos lejos este año los partidos importantes está así la gente diga lo contrario quienes dicen lo contrario quizás son como alérgicos a aprender un televisor y ver los partidos o los de espaldas porque es que yo no me explico cómo dicen esas cosas y palabras de agradecimiento total y de reconocimiento al buen trabajo y al sudor que McAllister le ha puesto a esta camiseta durante tanto tiempo pero hablando como tal de este semestre aún más para mí si se gana el 10 ya de pronto si me dejo llevar un poco más por el corazón pero es uno de los dos días que voy a ponerlo en esta serie de vídeos y ojalá tengamos Maca para mucho tiempo más es un jugador importantísimo en la cancha titular de suplente de espectador fuera de la cancha en el camerino en el bus con la hinchada creo que ha logrado encontrar ser esa figura ser el hinchada en la cancha y ser lo que muchos anhelamos ser cuando vemos a millonarios jugar con eso cierro con McAllister Daniel Cataño este es el siguiente nombre antes de spoiler el otro que mencionaste que podría tener partidos por ahí aparece por ahí en este top ya más o menos entenderás quién es más tarde Cataño antes de empezar voy a decir por qué no le di el 10 y son son nimiedades que ustedes me dirán muy sencillamente estarán en toda la razón no es no es irrelevante si te lo pones a mirar a grandes rasgos sí uno porque creo que todo lo que hizo en el semestre debió ser para haber producido más a nivel estadístico digo fue un semestre de cinco goles cinco asistencias muy buenos a mí me dio la sensación de que todo lo que produjo Cataño este semestre era para haber hecho un par de goles más unas tres asistencias más hazte la idea o sea si Maca produjo esas cifras siendo un estandarte imagínate con Cataño que con la nota que ya doy en ese punto fue el MVP creo que no hay discusión en ello y porque en la final contra Nacional me faltó un gol un gol o una asistencia pero son nimiedades son nimiedades absolutas que solo por eso no les doy el 10 pero si nos vamos a las nimiedades goles goles importantes contra Medellín contra América viniendo de lesión contra Nacional en las dos finales en la serie se juega una serie absolutamente magistral siendo el tipo que denme el balón y rompo todo el partido como ustedes quieran con el gol que nos da al menos el mínimo cupo sudamericana en la serie contra Católica lo tienes en tiros de esquina en partidos contra Alianza las dos asistencias de puro crack que se marca ante Medellín y puedo seguir y seguir y seguir en partidos donde incluso no tiene apariciones contra Santa Fe en la serie contra Santa Fe se juegan muy buenos partidos a pesar de que no registro ningún gol en asistencia luego puedes mirar en otro tipo de encuentros al gol contra Unión vamos que me quedo corto que me quedo corto para describir un tipo al que yo no le tuve fe realidad absoluta no nunca he escondido que yo no le tuve fe a la llegada de Catanio no me parecía un fichaje adecuado con lo que había en plantilla la realidad ha sido otra exageradamente diferente no se entiende este título en ningún sentido de la palabra sin la jerarquía que nos ha aportado Daniel Catanio incluso en fases tan dispares porque al principio de semestre Catanio era el jugador por el cual Millonarios solucionaba todos sus problemas no sé si me explico cuando Millonarios no podía hacer nada tal era darle el balón a Catanio y él siempre te buscaba una forma con la confianza en su regate su buen pase su visión de juego el saber cómo está dónde están los jugados sus compañeros dónde está la cancha marcando diferencias absolutamente siderales en el campo luego lo tienes donde se acomodó más al ritmo del equipo con un Oscar Cortés en muy buen rendimiento con un McAllister Silva que tomó peso con un Leo Castro que aparecía más cuando empezaron a asomar un poco más paredes y Beckham post lesión o sea jugando jugando a media máquina porque no regresas de lesión sin consecuencias marcarle ese gol tan importante al América y de por sí cuando entró mostró que tenía calidad así cierto narrador hincha hincha de equipo descendido diga lo contrario y donde empezó a mostrarse para marcar goles definitivos contra Medellín contra en el último partido contra Defensa y Justicia si él literalmente apareció para decir aquí no van a quedar fuera por mí o sea buscían ser rascadas pero por yo intento yo voy a intentar que el equipo saque a flote esto y creo que fue un resumen perfecto de lo que fue Catania este semestre acompañado por un buen equipo creo que muchas de las notas que se ven en nuestras calificaciones son de que el equipo lo hizo muy bien en general pero creo que Catania fue el hombre en el cual Millonarios entró todo su juego creo que esta ha sido una versión de Catania donde hemos tenido la seguridad de que con él en el campo se podía ganar casi cualquier cosa más te planteo la duda a cualquiera de tal un jugador más diferencial que Daniel Catania en el fútbol colombiano a día de hoy en el fútbol colombiano no hay jugador más diferencial que Daniel Catania en ese punto Carlos Darwin Quintero un gran fichaje de América o sea Catania con tres partidos menos y viniendo de lesión fue más definitivo de lo que fue Carlos Darwin Quintero para el América en cuadrangulares no estoy diciendo ninguna locura porque al fin y al cabo marca dos goles que certifican victorias que llevan a una final creo que esos son datos que están ahí y Carlos Darwin contra Millonarios en las finales no tuvo una gran aparición sin nada de menos especial a Carlos Darwin pero yo digo que el punto es que tal vez haciendo más o menos cifras para mí yo creo que Catania tuvo la capacidad este semestre de haber hecho más de haberse ido a lo que te digo así que siete goles ocho asistencias en el que con Catania en el campo Millonarios se sentía capaz de vencer a cualquier rival y de y de competirle a cualquiera tú a tú porque el balón lo tenía Catania tan sencillo como que el balón lo tenía Catania y algo iba a salir de él para remontar un juego para ganar un juego para mantener tranquilo un resultado yo creo que hace tanto no había un jugador que marcase que diese tanta seguridad como Díaz en Millonarios tanta seguridad desde ese estilo típico del 10 clásico porque eso es otra cosa Maka y Catania son 10 muy distintos ambos con una calidad para el pase y visión de juego magistral pero Maka es un 10 te diría más de colocación y más de pase y Catania es un 10 más de confiar en su propia habilidad individual teniendo muy buen pase y muy buena colocación también y Maka teniendo un buen carácter individual pero se entiende que cada uno destaca destacar destacar por cosas distintas por eso digo que de pronto puede ser los diferencios no porque Catania sea mejor que Maka o nada así sino que destacar en registros distintos al menos en mi percepción es así y yo creo que Catania llegó a un punto en el que en el que el tipo tenía el balón y era él quien marcaba las diferencias es que lo repito si lo miramos objetivamente no se me ocurre ni un solo jugador que fuese capaz uno de condicionar para bien el juego de Millonarios porque Millonarios condicionó muchos juegos este semestre gracias a Catania y mira por donde que salió de maravilla por algo es el mejor jugador y dos en el fútbol colombiano no se me ocurre ningún jugador más determinante en el último semestre en general ninguno como Daniel Catania ninguno 9,5 por cierto creo que la conclusión lo dice todo lo dice todo si hablamos de un Catania global con un semestre muy bueno un semestre vastísimamente bueno un semestre importante donde un jugador que desde un lujo hasta un pase que se saca del bolsillo que nadie esperaba puede resolver un partido para mí la mejor muestra del semestre de Catania es el gol contra Medellín es una pintura al óleo ese gol y para mí la calificación es el 10 el 10 para el 10 no sabría cómo mostrar la influencia de Catania pues teniendo en cuenta tanto sus estadísticas como su juego para mí va más allá de ser importante resolviendo de ser importante anotando asistiendo es un jugador importante para el esquema de millonarios al igual que McAllister es un jugador al que los demás buscan y saben que cuando Catania tiene el balón en sus pies va a ser una jugada de peligro ya sea que concrete él el pase previo sea de él o que él vaya a decidir quién va a ser el que vaya a finalizar o armar la siguiente jugada nivel de Catania es altísimo de hecho a principio de año fue llevado a selección Colombia lo cual nos dice pues que también el año pasado dejó cuestas buenas pero para mí este semestre se superó completamente se superó de la mejor manera de la que todos esperábamos para un buen juego de millonarios un guerrero que ha sabido levantarse de un mal momento y en este momento ser de los mejores de Colombia compitiendo contra jugadores de su mismo equipo por ejemplo el anterior en libertadores por ejemplo contra la Católica los dos partidos que jugó contra Medellín el de todos contra todos en abril y el de cuadrangulares definitivo en la fecha 6 con esa pintura al óleo para mí son partidos altísimos de Catania altísimos titular en las dos finales se ganó el puesto en el once definitivo a punta de buen juego a punta de pisar el balón de resolver de encarar de pasar de saber también dar órdenes de acoplar a los a los jugadores jóvenes y es un jugador completamente diferencial me gustaría verlo mucho tiempo más en millonarios ojalá manteniendo y mejorando este nivel que ya nos mostró creo que las palabras me quedan cortas para Catania es un jugador excelente es un jugador que ya encontró la confianza que en algún momento se le perdió y le ha respondido tanto a Gamero como a sus compañeros como a la hinchada y como a la directiva de la mejor manera y que mejor manera que siendo campeón y que mejor manera de ser campeón que siendo figura del equipo campeón para mi el 10 lo tiene ganadísimo al lado de McAllister con los partidos más importantes donde también aparece donde sabe estar y bueno si bien tiene uno que otro partido irregular no son los importantes entonces para mi eso también es irrelevante y es para el 10 y con esto cierro lo de Catania Juan David Torres es el otro mediocampista ofensivo de esta nota el otro que puede aparecer en el otro video pero aparece acá yo le doy un 6 porque creo que creo que Gamero hace bien en no darle tantos minutos entendiendo el plan de que es más de que tienes veteranía o más cosas concretas en el mediocampo para probar el 4-3-3 en vez de arriesgarte por por un enganche inexperto entiendo eso creo que el partido contra Envigado fue un poco una muestra de que el tipo todavía tiene condiciones de que hay algo para rascar en ese potencial que no no hay que ser tan duros con con Juanda porque creo que hay cosas ahí para rascar que es un tal es un chico que tiene condiciones el tema es que creo que el techo ni el techo ni el suelo lo hemos podido ver sería muy injusto con un tipo que creo que ni debe tener ya 10 partidos profesionales que ha que lo menos que ha podido hacer ha sido tener continuidad en el equipo que tiene manchas de partidos donde cuando entró llámese yo que sé Once Caldas aunque tuvo ciertos momentos de buen juego no se entendió el cambio ese día contra contra Junior contra contra Envigado y se juega bien pero tiene muy pocos partidos y muy pocos momentos donde de pronto uno pueda verlo así que siento que es una nota irregular pero creo que dejó cositas donde uno dice entra y el chico hace cositas no recuerdo que otro partido fue donde tiene un par de tiros de media distancia buenos y deja ciertas cosas ahorita no me acuerdo de ese juego o sea no me acuerdo de que juego fue pero lo tengo muy en la memoria no fue contra Envigado porque sé que se lo vi por TV entonces no lo sé es es el tema creo que debió ser el punto es que el punto es que creo que tiene cosas para mostrar lo que pasa es que ahora si en torneo internacional va a tener ya incluso muchas menos opciones porque creo que Gamero va a terminar inclinándose más por jugar con dos extremos y un enganche que volver a jugar con dos enganches porque creo que esto es muy específico de tener a los mejores jugadores del fútbol colombiano si no los dos mejores en tu titular absolutamente ahí tenernos en plantilla que sean tus titulares fijos pero creo que creo que si como pasó este mes va a confiar más a los otros extremos que esto y teniendo solo seis meses de contrato tengo un mal presentimiento en ese sentido yo creo que es un semestre de seis entendiendo que eran sus primeros partidos profesionales y que hay juegos donde dejó estrellos buenos creo que esa es mi sensación con él creo que es un seis creo que tiene más cuestas para mostrar pero entendería que estuviese en un contexto donde no le dieran minutos porque creo que le va a quedar muy complicado y por como lo está planteando el equipo y más si tenemos en cuenta que hay otros que bueno con él tenemos la media expectativa hay otros de los cuales hablaremos más adelante que dieron el paso adelante de por sí lo de Torres complica para verlo más tiempo porque pues ya el equipo no va a tener esa ventana de competencia internacional y el descanso pues va a ser un poco más favorable para los jugadores titulares en ese sentido pues bueno lo que dejó este semestre sí creo que es contra Chico el partido en el que tú mencionas que entró e hizo un par de tiros al arco creería que es contra Chico lo hizo bien la calificación la dejo en 5 con 5 es normal que un jugador que llega joven pues en primer partido no haga 10 goles ni 20 asistencias y bien esto lo tuve en cuenta también siento que entraba o sea cuando entró de titular contra no sé Caldas y contra Junior no terminó de entender cómo llevar su buen juego porque es un muchacho muy talentoso Juan David Torres es muy talentoso diría que es parecido a Cataño en ese sentido cuando tiene el balón en los pies pero no entendió cómo ubicarse no terminó de entender cómo llevar el balón cómo recibirlo alzar la cabeza es algo que ciertamente también tiene que hacer pero pues es un jugador joven y confiando en este talento tenemos jugadores jóvenes para rato otros que vienen detrás en la cantera Juan Torres pero con mucho o con poco más que agregar creo que la calificación es justa teniendo en cuenta que pues apenas jugó 5 partidos en el 2 contra 2 y 1 en el contra Chico justamente en cuadrangulares no le ha sido fácil la adaptación Gamero también ha sido inteligente saberlo llevar y ya lo veremos si lo veremos es porque Gamero lo ve bien y qué mejor ojo que el del técnico para juzgar a un jugador de momento 5,5 Oscar Cortés yo le voy a dar un 8 podría merecer un 9 perfectamente y no no es por el pensamiento creo que ilógico de algunos que dicen que se borró de la final pensando en futuro y nada por el estilo entendiendo que el tipo es casi una versión en ese tipo de cantidad de partidos lo que fue Pedri con la Eurocopa y los Olímpicos no al mismo nivel pero se me entiende un poco el tipo le pusieron jugó prácticamente de todo y viajó a todo lado le pongo más el 8 por un poco lo mismo que en el video anterior en el primer video perdón le puse no le puse un 9 o un 10 a Juan Pablo Vargas porque ok no son cosas que él controla y son cosas que se entienden en especial con él que es un muchacho muy muy joven pero cuando pero es cierto que esas cosas quieras que no terminaron costando en la teoría de que pierdes a uno de tus jugadores más diferenciales para un momento así que al final se terminó apaleando de forma perfecta con dos posiciones que básicamente deberían poderse apañar pero fuera de eso creo que ha sido un semestre absoluto bien vendido digo en el sentido de que es un semestre que fácilmente muchos jugadores quisieran tener para muchos jugadores jóvenes en su primer semestre como tal es para dar el último salto a para dar un salto hacia Europa tal vez se puede sacar más dinero pero entrando a lo concreto creo que Cortés demostró tener el ser el híbrido entre ese jugador habilidoso con potencia sobre todo con el nivel físico que tiene con 20 años bueno ni 20 años los va a cumplir en diciembre sumado con esa calidad técnica esa visión de juego esa capaceta aparecer por dentro esa llegada a gol creo que el tipo cuando estuvo en su mejor momento en el semestre demostró que era una figura casi diría que imposible de reemplazar en muchos sentidos de Millonarios porque era un jugador absolutamente diferencial y que y que si algo hacía bien bien era marcar las diferencias en este Millonarios por por lejos era un jugador que que podía destrozar casi cualquier defensa el punto físico como repito no es culpa absoluta de él en ese sentido porque es claro que se enfrentan ante una situación que no es normal encontrarse con esa edad y sobre todo viniendo de donde vienes me dijeran que Cortés el semestre anterior había sido titular indiscutido había empezado a entrar al equipo seguramente hubiese estado más preparado pero la realidad es que jugaba partidos poquitos entonces es cierto que él viene de una situación que le ha cambiado la vida en menos de 6 meses entonces siento que es una situación normal pero repito son cosas que cuestan en el equipo sinceramente cuestan por repito por la teoría de eso y si tengo que ser justos de que le bajé nota a Juan Pablo Vargas por eso pues también se la tendría que bajar a Cortés pero mucha gente ya sabe lo que yo pienso de Cortés en mi opinión es el talento más grande que hay en la cantera de millonarios en mucho mucho tiempo yo creo que no vi un jugador igual desde que lo vi en aquella Libertadores sub 20 y creo que lo único que ha hecho ha sido responder a esas expectativas buen viento que le vaya de lo mejor en un equipo que va a jugar Champions tal vez con el miedo de que va a terminar desarmándose feo pero con la ilusión de que lo vaya a hacer muy bien que nos represente bien en Europa y que deje en alto el nombre de la cantera y se va haciendo un jugador importante en uno de los nuestros títulos más importantes así que no creo que esté en derecho de exigirle mucho más a un pelado con esa calidad ese potencial ese talento habrá peros pero pero es un al menos para mí es un 8 tranquilo voy a ser un poquito más generoso y le doy 8.5 dando de acuerdo general con cortes con los comentarios que dije el jugador diferencial en esta primera parte del año que bueno él empieza con la selección sub 20 en este juego americano sub 20 clasificando al mundial llega a millonarios y debuta con doblete en el semestre que mejor manera y mientras lo tuvimos en cancha fue diferencial completamente con goles con asistencia con lujos con pases con jugadas que igual no terminaron en gol pero lo dejaron ver como un jugador desequilibrante completamente bueno ya después va al mundial donde igual sabe destacar y a la a la selección absoluta aunque bueno él alcanzó a llegar para sufrir las dos derrotas de visitas contra América Mineiro en Sudamericana y contra el chico en Tunja que va a la absoluta y vuelve para ser titular en la final de vuelta en Bogotá un semestre para mí muy bueno muy bueno de Cortés los temas los temas de selección y que la gente comenta que tampoco estoy muy de acuerdo con eso creo que es cuestión de ponerle un poco el sentido deportivo al asunto y y se entiende por qué como se dieron las cosas con Cortés y la selección pues por ese lado poco más que decir y también esperemos que que le vaya bien en su nuevo club nuestro club hermano prácticamente en Europa uno de los dos clubes hermanos directos en Europa y es un extremo con un talento impresionante desequilibrante sabe cuándo regatear sabe cuándo no regatear sabe cuándo entregar cuándo retroceder cuándo disparar al arco lo hace bien tiene talento tiene pase tiene visión de su jugador muy completo muy muy completo que bueno lo pudimos disfrutar poco pero va siendo campeón va siendo campeón y siendo figura en algunos partidos del semestre no hay mejor manera de irse si te vas a ir temprano que siendo campeón 8.5 jugador que ya debutó en la absoluta de Colombia y que seguramente vamos a tener varios años hablando de Cortés como tal como jugador élite estoy muy seguro de eso y espero seamos conscientes de que acabamos de despedir o bueno estamos próximos a despedir un jugador muy talentoso y que lo pudimos disfrutar con la camiseta de millonarios en un equipo campeón 8.5 con Cortés y hablando de subirse a buses un bus del que nadie me baja del que me subí hace poco pero que no me baja nadie es el de Luis Paredes Arauca como lo conocimos como lo conocimos de muchas publicaciones de muchos juegos de sub 20 de muchas cosas que nos decían que este chico era bueno pero que no lo pudimos ver yo siempre tuve la sensación de que él no iba a vivir para contarlo en el sentido de que lo habían superado muchos jugadores que teóricamente estaban por debajo de él Emerson Guerra Gómez que daba la sensación un poco de que tal vez se estaba quedando rezagado no sé por qué tal vez porque no estaba listo porque no tenía las condiciones que a veces esa sensación por por cómo debutan los otros jugadores porque él debuta ya un poco tardado los 21 o 22 años y otros debutaron con 19 con 20 entonces no sé es como ese a veces queda esa sensación de que tal vez no haya tardado pero creo que la espera ha valido la pena porque lo que he visto de paredes desde el primer al último partido me ha impresionado creo que lo único que le falta es que tenga mucha más participación en acciones concretas de gol a veces se precipita al rematar a veces no da el paso correcto a veces le falta a veces tiene que tomar mejor decisión creo que tiene que aprender a centrar pero lo digo lo de aprender a centrar y aquí vamos a lo bueno porque es un chico con un regate portentoso y poderoso es muy rápido en cara lucha todos los balones como si fueran los últimos no diré que es un privilegiado físicamente como yo veo que es Cortés Cortés yo sí le veo un físico que nació con ese físico para para romperla siento que no creo que sea ese físico pero es un físico el de paredes fuerte para lucharte los balones para aguantar los regates para para pelearte todos los balones es un tipo que siempre se le ve metido en todas las situaciones es un tipo que cuando el equipo no puede salir adelante siempre intenta buscar de alguna manera le faltan cosas es obvio que le faltan cosas pero creo que ha respondido de buena manera o sea me parece que es un jugador que al menos en mi posición personal me encanta y no tengo formas absolutas de decir que no porque me gusta mucho su estilo de juego me gusta mucho como aparece en el campo me gusta mucho la presencia que tiene los partidos en los que se ha mostrado como se ha repuesto de situaciones complejas en partidos concretos fallar goles escantados no tomar la mejor decisión pero creo que creo que estamos ante un jugador que mira lo que te digo creo que este si puede ser el primer extremo que puede durarnos dos años por así decirlo en millonarios creo que podemos tenerlo durante un largo rato me explico porque creo que él no ha tenido la aparición despampanante que tuvo Emerson en su día que tuvo Andrés Gómez que obviamente no ha tenido Oscar Cortés pero creo que está creciendo a ese nivel y se ve desde lejos que es un tipo trabajador que puede seguir madurando sus cualidades que va a ir creciendo de a poco que va a irse asentando en el equipo y que si se va no creo que termine siendo tan espontáneamente no creo que sea el tipo de jugador por el cual el cual tú mires así datos y partidos y tal y de una vaya a ir una liga como la MLS o la liga mexicana o incluso Europa a comprártelo de una pero pero eso le va a permitir seguir teniendo un crecimiento aguantado en millonarios creo que lo de Paredes es creo que no sé si llamarlo confirmación pero creo que es un semestre donde ya nos permite ver que estamos tratando con un jugador que tiene mucho para darle al equipo repito tiene las condiciones para irse asentando en el equipo a poco mi nota es un 7,5 buenas sensaciones más que todo con un futuro corto un futuro mediano y un futuro largo lo que hace en el clavo o por lo menos así lo veo desde mi punto de vista creo que estoy muy de acuerdo en el semestre en el semestre creo que 7,5 está bien de pronto 8 pero me quedo con 7,5 pudo aparecer y estar de titular dejando buenas sensaciones en los cuadrangulares cerrando el todos contra todos fue donde mejor se le vio aquí incluso se destapó con gol con águilas y con Chico ya cerrando entonces me gusta el juego de paredes también y sobre todo que es un jugador discreto su fútbol no pues yo lo veo no tan visitoso como el de Emerson ni como el de Gómez que supieron y cortes claramente que supieron llegar y en pocos partidos ya estar en el radar de la prensa de los medios de la selección bueno entre otros del exterior para ellos tiene un fútbol más discreto y eso es bueno es bueno también porque ha sabido llevar su buen juego de una manera pues de un perfil bajo y ya fue titular ya sabe lo que es estar de titular en los partidos importantes con millonarios y con 22 años tiene bastante para mejorar en el buen sentido y un camino largo con millonarios ojalá es una buena presión este semestre es una debutó debutó este semestre y ya parece que se ha ganado su lugar para ser tenido en cuenta si bien no como titular pero si como opción y es bueno que tengamos jugadores de la cantera constantemente apareciendo y consolidándose no tan vistosos como los tres que ya mencionamos pero ojalá todos igual de buenos como paredes Becan Castro mira que con menos cifras que paredes pero yo le voy a dar un 7 ¿por qué? porque siento que esto no lo quiero volver un debate como a veces por poner un ejemplo exagerado se hace en el madridismo de si Rodrigo o Vinicius porque no es el plan al final son dos jugadores del equipo y finalmente si a ambos les va bien a todos nos va bien es tan sencillo como eso pero si siento que se ha notado tal vez para decirlo de una forma suave se han notado más los dos años de experiencia que ya tiene paredes en relación a su edad más que otra cosa el del 2001 paredes y Becquem de 2003 Becquem tuvo un momento despampanante sobre todo al final en la época a los inicios del cuadrangular con goles con asistencias con apariciones en momentos clave en partidos donde tal vez no terminaba por dar el pego absoluto pero donde destacaba siendo ultra importante metiendo goles dando asistencia repito tú miras gol ante Chico asistencia no gol ante América asistencia ante Chico gol o sea asistencia ante Peñarol tú miras así tiene un currículum en un resto de unos partidos donde anotó o dio pase a gol en muchos partidos y eso fue importante porque le también permitió que no sufriéramos tanto la baja de Cortés y Cataño durante aquel inicio ese tramo creo que fue un Beckham que marcó muchas diferencias pero siento que si tuviese que escoger un jugador entre los dos que a día de hoy le veo más asentado para responderte de titular constantemente en el equipo ese sería Paredes porque creo que Beckham en su estilo de juego me parece más un jugador finalizador más que un despampanante regateador como lo puede ser Paredes porque siento que el tema de Beckham es que lo tenemos que centrar mucho y vive mucho de responder en zona de los últimos metros dando una asistencia o metiendo un gol porque fuera de ahí tú lo pones a intentar responder te saca al equipo en una contra larga tiene mucha velocidad pero cuando se trata de jugar con el balón en los pies creo que no marca tantas diferencias como todos alguna vez tal vez sin verlo de la forma correcta esperábamos que lo hiciera y claro cuando no tienes cuando no estás inspirado para meter goles Beckham creo que después de aquellos partidos le hemos visto fallos de cara a puerta preocupantes digo preocupantes en el sentido de que cuando juegas estos partidos esperas tener como una aparición en el juego más buena que mala pero aparecer y siento que Beckham se encasilla mucho en responder como como un jugador de gol o asistencia que se le da bien pero creo que le falta físico también le falta lo hemos visto muchas veces saliendo a los minutos 50 60 de los partidos también por inexperiencia pero creo que también es porque físicamente a veces termina reventadísimo los partidos creo que son cosas básicas de la edad o sea tiene ¿cuánto? tiene 19 años va a cumplir en septiembre si no esté mal los 20 es un chico es un chico que tiene mucho que aprender y fácilmente lo puedo aprender las condiciones están ahí fue importante y nadie va a decir o sea mal que bien fueron 7 puntos ganados gracias a él en este cuadrangular siendo importante en partidos donde todos necesitábamos un héroe y él lo fue siento que la curva de crecimiento igual es alta pero hay que irlo revisando en cuanto a qué cosas hay que empezar a pedirle o cómo tenemos que enfocarlo en relación a qué cosas le va a dar al equipo como te digo o sea en un partido donde hay un rival encerrado atrás me pido antes a Paredes que a Beckham porque creo que Beckham te puede rematar la jugada pero para construirla te la da mejor Paredes repito siento que son cosas también de la experiencia parece mal que ya dos años siendo dos años es dos años mayor así que obviamente eso se le va a notar más en el cuerpo más en la inteligencia futbolística que 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 a Beckham pero creo que la comparativa va más por el lado de que siento que a Beckham tenemos que empezar a verlo con ojos de de qué cosas le podemos pedir y a qué cosas podemos tener que irle mirando a futuro así que mi calificación es un poco un 7 siendo muy buena nota y creo que apareció o sea son 7 puntos son gracias a él tan sencillo como eso yo lo igualo a Paredes con un 7,5 considero un buen análisis un buen y amplio análisis que hace sobre todo teniendo en cuenta que estos jugadores se miden también bajo la vara joven entonces hay que ser justos con ellos y considero que así así ha sido el análisis de ambos de tu parte más que todo este último sobre Beckham buen análisis lo de Beckham y los 7 puntos es clave es clave y para mí en el cuadrangular por ejemplo me parece que fue un jugador determinante pronto más que Paredes pues teniendo en cuenta los goles y las asistencias el partido en Medellín en la primera fecha contra el independiente Medellín fue todo de él y eso que sale con molestias a lo último el partido de tres puntos en el que Montero sale figura el gol de Castro se asiste por él y el partido en Cali contra América el primero es gol de él en el minuto 4 entonces qué más decir de un jugador que ya ya se mostró y que Gameroz también sabe lo que tiene y lo que cuenta con él yo sí creería que él es el que más va a estar llamado a tener más opciones ahorita en el segundo semestre y más que todo si se va a cortes estará ahí compitiendo de pronto con Jader por el lado izquierdo y es esta continuación de esta línea de canteranos extremos vistosos con buen juego que viene manejando a millonarios y que le han dejado buenos números tanto económicamente y ahorita con cortes pues deportivamente con el título con Gómez también por ejemplo de la copa Beckham ahora es el llamado de pronto a destacar con este tipo de fútbol no de pronto hacer el jugador figura porque juzgarlo ahorita a él o a paredes o al que venga detrás bajo esta línea no sé qué tan justo sea pero Beckham ya tradujo en números en su en su cuenta personal pues de goles y asistencias lo que puede llegar a ser y para mí eso también es importante no es un aspecto para comparar como tú lo mencionabas por ejemplo con paredes de este sí y este no o este no y este sí no para nada pero individualmente es muy bueno para él y para el equipo ser tan importante y tan determinante cuando el equipo lo necesitaba no es para cualquiera y menos tan joven pero la cantera de Millos parece que está hecha para eso y Beckham sigue esta línea que para mí es importante mantener sí me gustaría verlo verlo más cuando él debuta como titular que creo que fue contra Santa Fe no me pareció digamos un jugador que pudiera llegar a ser tan determinante ya había debutado antes contra el Pasto pero poquitos poquitos minutos y conforme fue cogiendo cancha fue creciendo su fútbol fue creciendo un fútbol ofensivo un sante candente que es lo que finalmente al hincha que sabe o es una enciclopedia de fútbol o al hincha que sencillamente prende un televisor y disfruta del partido les gusta todo tipo de hinchas les gusta y me gusta me gusta lo que se trabajó este semestre con Beckham esperando que se pueda seguir puliendo para para dar lo mejor de sí este en el tiempo que vaya a estar en Millonarios que seguramente para mí es un jugador que próximamente nos va a dejar también algún monto importante bueno la siguiente calificación Jader Valencia aquí creo que tú lo alcanzaste a mencionar en el video en el primer video que para ti era raro ver que Bertel uno tenía la sensación de que había jugado menos partidos de los que terminé jugando a mí con Jader yo tenía la sensación de que no había llegado a jugar ni 10 partidos sumando todas las competiciones al final terminé jugando como 20 si no estoy mal creo que 6 de Sudamericana 2 de Sudamericana algunos 13 de Liga algunos así de la previa Libertadores también jugó más partidos de los que yo pensaba que había jugado la verdad y yo le califico un 6,5 para algunos será mucho yo estoy seguro que para muchos es demasiado pero el tramo concreto aparece en dos momentos importantes el partido contra Cali donde mete gol y provoca penal el gol posterero que nos da la victoria contra Medellín que creo que es un resultado decente muy muy o sea es un gran resultado pero creo que ese gol postero nos da más vida de la que pudimos encontrar en cuanto a la continuación de este semestre creo que cuando entraba desde el banco a aportar algo creo que lo he visto más seguro en otro tipo de situaciones aprovechando su altura regateando entrando como extremo creo que ha podido aportar muchas cosas creo que salvo penal penal errado creo que si se muestra como el mejor juega una gran final en la ida contra Nacional y en la vuelta compite bien creo que el primer tiempo contra Defensa y Justicia en la vuelta en el partido allá lo juega muy bien como extremo creo que creo que ha logrado completar las cosas que le faltaban para ser un buen extremo yo siempre pensé que Jader tenía más cualidades de extremo que de 9 porque creo que él tenía más habilidad más velocidad y se acomodaba mejor así que sea muy muy alto como extremo y creo que cuando ha jugado de extremo creo que ha sido un jugador que ha pulido todos sus defectos en ese sentido de ser de pronto un jugador que no iba tanto al duelo que no aprovechaba su altura o que no era tan encarador creo que lo he visto más más activo en esas en esas facetas creo que lo he visto jugando mejor creo que estamos creo que mostró un buen fútbol en este último tramo cuando regresó de la lesión es un jugador siempre he pensado lo mismo aún con los menos es un jugador absolutamente aprovechable en millonarios o sea es un jugador que por muy mal que te saliese la apuesta de renovarlo era un jugador que teniendo en el banquillo en algún momento podía marcarte las diferencias en un momento importante sin goles y con penal errado pero que buena serie de final se jugó Javier Valencia y creo que es un jugador que que entiende bien su rol y compite muy bien en él y ojo por donde no digo no hay por hecho o sea yo creo que está muy claro que si hay alguien con potencial en ese puesto es Beckham Castro pero sabemos que estos jóvenes son siempre hay que mirarlos con la lupa del mediano largo plazo a corto plazo no te digo es que es imposible no que Javier sea titular pero sí que empiece a tener más continuidad en ese puesto y con muchos mejores rendimientos por la lesión y todo baja la nota pero mi percepción personal tal vez un poco idealista diría yo en cuanto a la percepción general que siento que la mayoría tiene Javier un 6,5 no me parece una nota tan injusta para él para el jugador para el jugador de millos aquí sí nota como cierta diferencia en la nota ya que yo como tal le doy un 8 sobre todo por la final las finales sin que nadie lo pensara sin que realmente casi nadie esperara llegó a destacar en los partidos más importantes del semestre en los determinantes cuando se esperaba que por ejemplo el anterior jugador Beckham fuera el que diera ese paso importante lo dio Jader Valencio el partido en Medellín es una obra de arte es la figura para mí la figura una de las figuras para mí la figura y no es fácil hacerlo en una final contra nacional de visitantes durante el semestre pues algunos minutos fue titular en algunos partidos contra nacional por ejemplo en el todos contra todos fue titular 0-0 en algunos partidos pues vio pocos minutos entró como tal a cerrar partidos y poco y nada iba dejando pero desde esa buena desde esa buena entrada contra Medellín en la última fecha del cuadrangular se le da el paso a Millonarios a la final dejó las mejores sensaciones que se podían esperar para sorpresivamente o estratégicamente se ganara la titular dentro del partido de ida y del partido de vuelta que pues ese sí ya no lo terminó perdón ese sí no lo empezó como titular sino que lo cerró y lo hizo bien aunque pues ya posteriormente en el en el cobro del punto penal no se tradujo en gol y su cobro pues no fue el mejor más allá de si fue gol o no si se deja eso a un lado gran jugador en los partidos importantes contra los equipos antioqueños y bueno es un jugador que como mencioné en el primer vídeo al igual que con Perlaza yo le llegué a bajar bastante la caña quizás a Jader no tanto pero sí llegué a ponerlo en listas personales en las que yo decía estos jugadores definitivamente no no fue más con Millonarios y mira la manera en la que responden entonces yo creo que un jugador que sabe destacar en estos partidos importantes para la consecución de un título debe quedarse y por más de que llevemos viendo a Jader como un joven y durante muchos años si bien no es como tal un peladito tiene 23 años es joven y tiene todavía bastante tiempo para mejorar para ganarse muchas cosas acá en el equipo o bien sea un número llamativo para que vengan equipos del exterior y que también deje un buen monto pero por todo lado donde se le mire Jader a mediano plazo y a largo plazo puede ser una pieza importante para este equipo tiene que seguirse puliendo tiene que seguirse puliendo porque igualmente tiene temas ya desde el apartado técnico que se le pueden llegar a cuestionar y está bien hacerlo es un jugador joven pero para mí estos últimos partidos son muy importantes y por eso para mí se gana el 8 desde mi forma de ver yo le pongo así el 6.5 por el tema de la lesión que lo mantuvo apartado varios juegos pero es cierto que al final el rendimiento creo que ha sido muy bueno y ahí creo que respondes un poco una pregunta que iba a hacerte para eso para cerrar ahí y era tipo consider o sea si si el hecho de tener a Jader con contrato si no estoy mal hasta 2025 creo que era el dato no recuerdo si hay algún cambio de ese tal es básicamente es un ganar ganar para millonarios en el sentido de que por muy mal que salga es un jugador que entra y algún partido te puede cambiar con eso y con potencial puede salirte muy bien completamente completamente donde se le mire los escenarios con Jader van a ser buenos desde el lado administrativo desde el lado deportivo y se lo ha ganado se lo ha ganado a pulso una inversión que se hizo en 2017 perdón una apuesta que se hizo en 2017 y mira seis años después donde estamos hablando de Jader ha salido bien incluso con un paso por el segundo equipo del lens ha salido bien hasta el momento seguramente mejorará incluso esta imagen ya buena que tiene de aquí a futuro de acuerdo completamente de acuerdo bien voy a tirar dos nombres del tema de los extremos que básicamente van de la mano salvo por un detalle y ese detalle es el que me hizo separarlos en nota porque si hay que ser justos deberían ir de la mano en absolutamente todo Edgar Guerra y Juber Quiñones a Guerra le puso un 4,5 y a Juber un 4,5 porque no el 4 a Guerra como lo hice con otros en otras posiciones tan sencillo porque Guerra llegó a tener uno que otro buen partido y porque creo que terminó siendo necesario en la rotación entrando desde el banco así no aportase gran cosa entrando para dar descanso para algo así o sea terminó teniendo cierto rol importante pero aportando realmente poco alguno que otro partido donde uno dice eso pero es que ni el Guerra que a veces uno veía que jugaba buenos partidos donde metía ciertos goles concretos y tal creo que no hemos vuelto siquiera a ver esa Guerra Siento que Guerra ya no sé si matarlo al punto de decir que futbolísticamente hablando de que se le acabaron los créditos en el equipo sería injusto pero también creo que sería injusto pensar que ahorita nos puede seguir aportando algo cuando oportunidades no le han faltado más que menos las ha tenido y no le ha respondido al equipo creo que este semestre ha sido la confirmación de que Guerra necesita un cambio de aires mínimo mínimo si aún lo vemos como un jugador que puede ser el futuro de millonarios nadie dice que no lo puede ser si no le vemos completamente creo que al menos en mi percepción pura y dura personal yo creo que ya necesito un cambio de aires para que veamos realmente de que es capaz porque siento que a día de hoy no hace más que dicho de forma cruel ocupar hueco en el equipo teniendo opciones mejores que él para probar en esas posiciones o sea y tres cuartos de lo mismo va para ayudar Quiñones del cual yo siempre he tenido mucha fe pero creo que puedo decir un poco lo mismo con una diferencia que es una asistencia contra Pereira un gol contra un gol y un gol y un penal generado contra Bucaramanga y lo más importante de todo la asistencia al gol de Cataño ante América una muy buena asistencia que viene a darnos tres puntos dos técnicamente que nos metieron en la final que gracias a esa victoria nos quedamos solo un punto de meternos en la final o sea apareció en el momento tal vez más estresante que habíamos vivido porque nuestra figura en ese partido en ese momento era un Cataño recién regresado de lesión y que en ese momento entrase Juver y hiciese esa jugada nadie lo veía pero puedo repetir lo mismo que Cataño qué sensaciones nos han dejado creo que más que todo negativas no pueden decir que no han tenido oportunidades porque porque han jugado mucho creo que han recibido cantidad de excesiva de confianza con algún buen juego pero a nivel general creo que creo que dejan la sensación de estancamiento no sé si Juver no sé si ser tanta gente con que Juver necesita un cambio de aires porque guerra lleva más tiempo y creo que tal vez se le podría perder pero miras de nuevo tal y uno el equipo juega con dos enganches tal vez tiran más por derecha y tienen opciones allá si se va a jugar con extremos cuando se les ha necesitado ¿quiénes han dado más rendimiento continuado como extremos? Beckham Castro y Javier Valencia jugando en el extremo por izquierda ¿qué le queda a Juver? o sea si nos ponemos serios yo creo que lo mejor para él y para Millonario sería cederlo y pensar de pronto a futuro personalmente le tengo más fe a Juver Quiñones que a Edgar Guerra pero yo creo que un poco ellos van de la mano de que este semestre de que el otro semestre partirán salvo debacle o desgracia partirán como casi fondo de armario pero no fondo de armario del bueno de jugadores que le dan rotación a la plantilla sino fondo de armario de ese que casi no se usa que de que no van a jugar no van a jugar prácticamente nada porque este semestre han hecho casi nulos méritos para ganarse la oportunidad de ser titulares importantes en el equipo siquiera entrando desde el banco aportando cosas cuando el equipo más los necesitó o sea el mejor resumen es que le ganaron el puesto dos chicos que recién están teniendo este año sus primeros 20 partidos profesionales yo creo que ese es el resumen perfecto para dos tipos que entre ambos suman ya 100 partidos profesionales tanto guerra como juber y entre becam y paredes no suman no suman ni 40 entonces o no 100 80 por ahí pero más o menos se me entiende un poco la idea creo que 4,5 para guerra 5,5 para juber yo creo que el resumen al menos de mis sensaciones que por como está hecha la plantilla y si se quiere hacer de verdad del traer a alguien un extremo titular o lo que se quiera traer yo siento que alguno uno de los dos o los dos ya tienen que al menos hacer un stop en su carrera de millonarios así sea temporal en una sesión pero ni ellos van a crecer jugando lo poco que van a jugar y a millonarios no le han aportado muchas cosas como para seguir confiando en ellos al menos en este punto de sus carreras seamos justos todavía son jóvenes bueno empiezo por guerra teniendo en cuenta que yo he puesto la cara por guerra durante las temporadas pasadas tanto en este canal como en mi en mi cuenta y en otros espacios a guerra ya directamente le doy un 4 en el sumatorio de partidos de todo el año jugó 22 lo cual si bien no todos fueron de titulares creo que ninguno terminó el partido es una buena muestra sumó minutos sumó minutos y se hizo notar en este caso para mal a mi algo que me gustaba de guerra es que era un extremo distinto el cual antes de intentar una gambeta y perder el balón o antes de intentar brillar pensaba y entregaba mejor o devolvía o resolvía mejor este año esto no se vio no se vio contrario a crecer es un jugador que se estancó para mi y bueno la ventaja que tiene es que tiene 22 años para para ser un jugador joven y con proyección pues le quedaría mejor una sesión por un equipo que millonarios le puedan encontrar en el que pueda desempeñarse con un extremo de sus condiciones sin embargo si me decepciona su nivel a principio de año estábamos diciendo este es el año para que guerra se muestre para ver que tiene tenía todo dado y pues le ganaron el pulso como bien dice 4 4 y poco más para guerra o más para decir a Jueger le doy 4 con 5 principalmente por estas buenas actuaciones contra bueno jugadas puntuales contra América que es la asistencia y el gol contra Bucaramanga contra si contra Bucaramanga al igual que guerra Jueger como tal en el año bueno en lo que va del año fue un jugador más de bajas que de buenas aunque pues Jueger supo responder de alguna u otra manera con este este gol y esta asistencia contra América el debut contra Pereira no fue malo creo que ahí también asistió y después contra Jaguars tampoco lo hizo mal pero de ahí en adelante poco y nada lo que lo hace estar por encima de guerra son estas dos acciones puntuales y bueno aquí hay que hacer un punto aparte y es que Jueger tiene 20 años quizá no pareciera pero Jueger tiene apenas 20 años por tanto quizá puede tener un margen más rápido y más aprovechable de mejora en tanto a su fútbol en tanto a su técnica y a su mentalidad habría que saber llevar esto una sesión también podría ser lo más acertado pero lo cierto es que estos dos jugadores les ganaron el pulso cuando estaban llamados a hacer los siguientes y más teniendo en cuenta que ambos como tal ya habían tenido rodaje en temporadas pasadas entonces tenían toda la pista servida y pues no fue así lastimosamente para ellos favorablemente para otros jugadores y finalmente para el equipo poco más que decir de estos dos extremos que igual son jugadores de cantera los cuales les apoyará y cobijará completamente esperando siempre lo mejor de ellos en sus carreras ojalá con millonarios lo siguiente el siguiente nombre a mencionar aquí empezamos con el apartado yo creo que esa es una de las calificaciones o creo que es uno de los análisis más complicados de hacer o sea que creo que la mayoría podemos sacarle puntos muy positivos creo que este es uno de los análisis más complicados de hacer Leonardo Castro a mí le doy un 8,5 yo tengo una opinión formada sobre el tema de Leo Castro yo creo que igual todos podemos decir que su semestre ha sido muy destacable yo creo que eso es la mayoría podemos decir pero creo que en cuanto a las formas podemos dar opiniones divididas digo en general yo tengo una base y yo siempre yo dije en su momento que para mí el mejor millonarios lo íbamos a ver el día que Leonardo Castro pudiese tener más toques de balón o sea cuando Leo Castro pudiese tener más el balón en los pies y no tanto ser un simple rematador ese día millonarios iba a ver su mejor fútbol si somos serios el mejor millonarios fue cuando el balón lo amasaba en Macri Cataño demostrado en la estrella tan sencillo como eso que mejor medidor que eso pero creo que vimos una versión pero la mejor versión de Leo Castro no se alejó tanto de un millonarios competitivo y para mí ¿cuál fue la mejor versión de Leo Castro? cuando cuando se lesiona Cataño esto suena contraproducente pero ya me explico cuando se lesiona Cataño Maca está de enganche único y los extremos son Paredes y Beca ¿por qué? porque ellos cargaban mucho el área porque eran extremos que además de tener su habilidad y todo más que todo Paredes cargaban mucho el área mucho más Beca en este aspecto cargaban mucho el área aparecían mucho el área y esto liberaba a Castro de jugar como un tipo de enganche a veces de salir del área de darle juego al equipo de aparecer en otras zonas y que no quedase el área tan solitario casi un poco recordando un poquito al Castro el Pereira que era básicamente el alma y vida de ese equipo y creo que ese fue un momento donde yo pese a que solo marcó un gol si no estoy mal ante Boyacachico el juego que desplegó Castro en esos partidos a mí me pareció casi de figura de figurón del equipo porque creo que marcó diferencias increíbles en el equipo le pegó esa veteranía y esa competitividad tanto a a Castro como a Paredes les dio más soltura en el equipo sea como mucho mejor en el campo o sea hablando en concreto de la mejor versión de Leo Castro creo que fue esa pero fuera en general Castro metió goles importantes Leo apareció demostró dar un muy buen juego a si marcar o no marcara una calidad técnica yo no me creo de verdad que este tipo no haya hecho inferiores en ningún equipo y que haya salido de futbolista en una prueba en el Pereira a los 22 la calidad técnica que atesora es es que no me lo creo o sea si se puede decir que es puro fútbol de barrio pero es una calidad que es que yo no me la explico los tacos los pases hacia atrás el juego de espaldas la aparición en distintas zonas tiene una asistencia no recuerdo en qué partido donde tiró un centro precioso que es un jugador que desborda talento por donde le veas y sin duda fue un delantero que se acopló muy bien a lo que quería Millonarios cuando tenía libertades que si contra Defensa y Justicia que si contra Medellín que si contra Pereira mismamente Acachicó Santa Fe creo que vimos una versión tremendamente competitiva de un gran Leo Castro que sin duda ha demostrado que es un delantero fuera de serie que valió cada peso de su salario lo justificó ¿por qué no le doy el 10? uno porque creo que pudo haber hecho más cifras o sea se quedó en 10 goles muy buenos creo que pudo haber hecho más tenía para hacer más y creo que el equipo le da para hacer más y dos y esto no quiero que se me entienda mal esto suena mal va a sonar mal pero no sé si Leo Castro es el delantero per se exacto 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 que necesitó justamente este Millonarios no se me entienda mal el tipo es un magnífico jugador de fútbol y quedó claro que se acomodó de maravilla este equipo pero teniendo de base este tramo que te mencioné con cuando Beckham y Paredes eran titulares me daba ese aire de que Castro no ¿cómo decirlo? como que Castro le costó o sea siento que Castro se veía muy limitado a cumplir situaciones concretas que tal vez un delantero más acostumbrado a ser 9 de área no voy a decir nombres para que no se piense que estoy haciendo campaña ni nada por el estilo te lo diré en privado pero con sé que esto no es que es una crítica a a Castro sino más bien a todo el entorno de cómo funciona el equipo tal vez el equipo necesitaba si te lo pones a pensar el millonario de antes el millonario de antes del semestre pasado por ejemplo jugaba solo con un enganche un extremo más enganche también pero que tenía más la cosa de estar en la banda como Ruiz y un y un jugador más llegador ahí de pronto en ese contexto se entendió un poco el un un 9 que diese más salida siento que en este millonario hizo falta más un 9 más rematador y sobre todo un 9 que fuese un poco más rápido para las cosas de contra Leo tiene un muy buen físico pero 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 no es rápido o sea no es muy 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 rápido suena esto muy crítico suena esto muy feo pero repito es un 8,5 tremendo pero siento que por como está diseñado este millonario siento que Leo Castro no terminarás siento que no está estamos viendo el potencial de Maqui Cataño y eso lo compensa a todo pero no sé si durante tantos partidos hemos podido rascar el verdadero potencial de tener un delantero como como Leonardo Castro en el equipo repito si tuviste el prime de Maqui Cataño con este esquema no es no no y Leo Castro rindió no es para ponerse a llorar ni mucho menos no es como para hacer odas de aquí perecido el mejor Leo Castro ya que Gamero nunca le dio ganas de utilizarlo no, no es eso Leo ahí sus goles están sus buenos partidos están sus actuaciones de buen nivel y su calidad están se vieron o sea nadie puede decir que Millos no vio en el campo el dinero que invirtió en el salario de Leo Castro no se puede decir eso pero creo que por como está planteado este millonario ahí al menos lo veo con esa sensación no pudimos ver al mejor Leo Castro por forma continuada a diferencia de un tramo al menos a mí fue mi sensación donde sí lo pudimos con o sin ser el Leo Castro definitivo es un 8,5 tan sencillo como que si sigue rindiendo así se ganará el corazón de la hinchada durante muchos años no no tiene mucha más vuelta de hoja eso o sea lo que yo opine y eso si el equipo sigue funcionando así como funciona con las dos estrellas funcionando como tienen que funcionar no es como que no es como que no es como que haya que hacer mucho caso a todo esto es más un pensamiento que tengo ahí metido bueno el tema con Castro es de un amplio análisis teniendo en cuenta lo bueno lo bueno que son los goles que es para lo que se le trajo y estoy de acuerdo que cada peso que se movió para su su traída en tanto a salario y contrato se ha justificado 10 goles y 13 y perdón y 3 asistencias para 13 goles en total directos o indirectos se me hace una cifra muy buena y que bueno es justamente para esto para lo que se le trae sin embargo si siento que que te mencionas del juego de como el juego influye en los jugadores el tipo de juego pues Castro no puede llegar a ser desafigurado completamente importante y determinante sin embargo es un jugador importante yo en la nota si le doy un 8 un 8 al al que bueno me llegué a mover por un 8.5 pero lo dejo en 8 al goleador del millonario campeón este semestre Castro ha mostrado cosas buenas sobre todo en temas de entender un 9 no tan completamente pegado al área que también lo mencionabas y lo cual estoy de acuerdo y creo que bien acompañado Castro como tal en un doble 9 que es un tema también ya de temas tácticos que hemos tocado y probablemente toquemos después se vea más beneficiado el juego de Castro como tal creo que le podría venir a cualquier esquema a cualquier equipo aquí en Colombia es un jugador muy completo también pero pudimos ver también que le pude llegar a faltar 5 para el peso como llaman para ser un jugador determinante y ser una figura completa y si bien es un referente y el goleador no considero que en este momento lo sea como tal en el equipo pero bueno me quedo tranquilo con el semestre de Castro me quedo tranquilo con sus números me quedo tranquilo con la actitud con la que se puso la camiseta desde que llegó y con poco más que decir cierro con Castro Fernando Uribe es el siguiente Fernando Uribe un 7 algunos pensarán que es un poco alta pero bueno me voy a explicar para empezar creo que nos quedó claro a lo largo de tanto la pretemporada como en los primeros juegos que Fernando Uribe ya no estaba para los trotes que nos tenía acostumbrados aún viniendo de no jugar un año de cosas que tú quieras y todo que estaba claro que él venía ya super dictado tanto porque su físico se lo dejaba y porque él ya estaba mentalizado a ello a ser el suplente si no estoy mal son cuatro goles el gol de la consolación ante Atzelco Mineiro gol ante Pasto gol ante Águilas que fue primero el de Águilas por cierto y el gol ante América sinceramente yo creo que ser tan exagerados de decirte que cada vez que entró Leo Castro fue Fernando Uribe perdón fue jugar con uno menos no me parece concreto creo que además entendiendo muchas veces a lo que entraba Fernando Uribe que era partido donde Millos andaba relativamente replegado y tenía que lanzarle balones largos Fernando nunca ha sido ese tipo delantero ni cuando estaba en sus mejores épocas tenía capacidad de pronto convertirse en un pase largo en un remate tremendo pero no son cosas que se ven todos los días entonces yo creo que tampoco me parece tan así tal vez en algún partido ha quedado a deber pero creo que en general el rendimiento ha sido bueno cuota de experiencia goles importantes y buenos momentos si te pones a pensar un poco el gol que se le marca a Nacional viene un poco precedido por él por estar ahí contra Católica hace un par de movimientos buenos que dan al gol no son cosas con las que uno tiene que ir a llamar a casa pero son aportes que así fuera por un pequeño detalle pues estuvieron ahí se notó que cada vez que entraba le quería dar toda esta camiseta yo creo que lo más triste que se puede decir y yo creo que de esto no se vuelve es que creo que no vamos a poder creo que esto es tal vez lo máximo que nos puede dar tal vez con algún gol más tal vez con algún partido donde dejé mejores cosas pero creo que no vamos a poder ver un mejor Fernando Uribe yo lo califico desde el rol de entender que él venía como delantero suplente y que él cumplió ese rol y que además nos dio uno de los goles más importantes como trasleto de semestre me comió un gol contra Envigado claro cómo me voy a olvidar el gol contra Envigado si yo estuve ese día ese gol que también significa es de esos partidos donde bueno te marcan y remontas que creo que fue un poco lo que ayudó a Millos a crear esa coraza que nos permitió ir a otros partidos a competir mejor es un creo que Fernando Uribe si no me das cuenta sí cuatro o cinco goles un buen rendimiento siento que siento que nos puede dar más de lo mismo este semestre y yo lo califico con un siete entendiendo desde dónde parte que es el rol de delantero suplente entendiendo tal vez que frente a un puesto que vamos a hablar que muy posiblemente se termine retirando haya que buscar otro nombre en esa posición o mirar nombres en la cantera que los hay hablaremos de uno de ellos pero creo que el rendimiento de Fernando Uribe a grande rasgos no me parece malo y entendiendo a lo que viene a lo que vino y lo que al final se entendió en su rol un siete me parece una buena nota una nota más o menos justa yo sí estoy un poco más tajante con el tema rescatando las buenas cosas que dijiste de Hernando solo cortas por favor rescatando sobre todo las primeras cosas y buenas cosas que dijiste de Fernando sobre todo justamente este gol contra Envigado que es noventa bueno no recuerdo bien el tiempo de adición pero fue pasado los noventa minutos y el gol contra América en la jornada cuatro de los cuadrangulares para dar inicio a esta remontada yo sí le doy un seis me parece que si bien no llegaba el mejor momento y ha tenido temas fuera de la cancha que no le han permitido retomar ese mejor nivel con el que se fue cuando se fue de Millonarios en 2021 pienso que cuando entra no hay un jugador diferencial y que se han perdido varias o bueno se perdieron varias jugadas que pues se pudieron concretar mejor porque ya sea por falta de físico o porque no estaba bien puesto en la cancha esto no nos costó mucho ya que la estrella la tenemos el jugador la tiene pero pues ya dejando a un lado este grito de gloria y pensando en lo que se viene sí me dejó un poco preocupado hay hubo momentos en el semestre en el que yo el Fernando entraba y yo era feliz esperaba bastante de él y creo que esto hizo más grande ese sin sabor que tengo ahora que pues más allá de que cuando entró aquí en Bogotá en el partido de vuelta para Nacional en la final lo hizo bien siento que lo hizo bastante bien de hecho entre chiste y chanza dijo le preguntó a Ginás que si la asistencia iba para él ya que mencionabas esa jugada más allá de eso poco y nada de Fernando y todavía le falta no sé si será tema ya en serio como de problemas físicos o qué sucederá con Fernando pero sí siento que le falta y le faltó este semestre por tanto seis es mi nota cinco goles no es una mala cifra para lo que se esperaba y para lo que para lo que se terminó mostrando pero pues ya en juego creo que sí deja una deuda deberá mejorar aunque si me extiendo un poco más sí lo que dice es de que ya quizá no podamos ver un mejor Fernando Uribe tiene muchísima lógica desde lo deportivo desde su edad desde el rol que tiene ahorita en el equipo y desde cómo ha mostrado su entrada a la cancha yo sí espero que Fernando tenga un mejor segundo semestre tanto en números como en juego pero pues estamos aquí para hablar del primer semestre y seis es la nota que yo le doy yo voy a entrar voy a calificar dos como para ir cerrando porque creo que no hay mucho que dar porque mal que bien Luis Carlos Ruiz no jugó mucho todos sabemos por qué fue que muy triste el hecho de que a grandes rasgos esto significa que que es casi cantado que se retire me da un poco me da pena primero porque si hay que hablar de jugadores uno profesionales dos carismáticos tres competitivos cuatro que no le tuvieron miedo a afrontar retos importantes aunque no le saliesen del todo bien digo un penalti el año pasado y aunque pues no afectó tanto pues votó un penalti en la tanda final quieras que no ver a un tipo tan profesional que no le importó haberse vestido la casaca de junior ni la de nacional y vino acá como si fuese un pelado más con hambre de títulos porque le demostró que todavía tenía algo que contarle al fútbol creo que todavía tiene y yo creo que lo pudo contar creo que esta es una anécdota muy bonita para él perdón si me pongo así pero pues me duele me duele que un jugador así y además por la forma por la forma en la cual parece que va a ser esto pero entrando así yo le doy un 6 primero porque cuando entró se entendía que no iba a ser el Luis Carlos que llegamos a ver en un tramo muy concreto el año pasado pero llegó hasta a jugar de extremo que llevaba años sin jugar ahí por obvias razones por el tema de la edad y las lesiones porque y pese a que tal vez no fue despampanante mostró clases de veteranía de moverse en el campo de aportar al juego de verse bien entrando desde el banco creo que dejó sensaciones muy bonitas y compitió muy bien jugó muy bien al fútbol entendiendo que viene un poco de de eso de ser un jugador pues eso suplente que por cuestiones ajenas a él no pudo dar tal vez todo pero que repito cada en cada momento en el que está y jugó jugó cada partido y me alegro por él no solo no solo por esta situación como tal sino porque cuando jugó aportaba cosas al equipo tú miras propiamente la final como cuando él entró al campo él también le da rastro al equipo se muestra intenta como hacer como aglutina en el medio campo en zona de tres cuartos como para que el equipo tenga más salida jugó bien la final jugó bien partidos con Mateo Caramango donde metes el gol de penal jugó bien partidos de otras partes como no recuerdo un 0 a 0 no recuerdo quién fue que jugó de extremo que jugó un muy buen partido o sea siento que Luis Carlos demostró que tenía ese peso de experiencia y esa jerarquía en muchos contextos pese a esos penales y todo y yo le pongo el 6 objetivamente se lo pongo porque creo que hizo todo para demostrar que él venía acá a primero redimirse personalmente porque hablamos de historias de redención en Fernando Uribe en Daniel Giraldo en Daniel Cataño pero casi no reparamos en Luis Carlos Ruiz venía de una lesión exageradamente larga que lo apartó de Junior no hizo un buen semestre cuando Cortuló le dio la mano pero cuando llegó a primera dijo que todavía le quedaba algo para mostrar y su fichaje para mí me parece tal vez uno de los mayores éxitos pero sí un acierto muy grande que tuvo Millonarios nos cayó a muchos la boca yo no fui crítico porque entendía que no hay mucho 9 pero creo que rindí incluso mejor de lo que yo alguna vez esperé y de corazón o sea le doy ese 6 pero en mi corazón siempre será un 10 porque creo que porque el tipo pese a todo tiene su historia personal de revancha y y me alegro tanto que pueda concretarla así de de la pueda concretar de esa manera se la merece se la merece más que nadie y Ramiro Brochero 5,5 jugó poquito no jugó no jugó así una cantidad excesiva de partidos que uno diga como para analizarle pero creo que tuvo partidos como ejemplo ante Bucaramanga donde uno dice aquí hay material de buen delantero que tanto yo creo que yo creo que lo que jugó no es suficiente como para calificarlo en ese sentido pero mira mirando acá 9 partidos no marcó goles pero creo que dejó sensaciones de que tiene cualidades físicas técnicas y tácticas para convertirse en un buen jugador el tema es que no saque nivel sinceramente ahí si no te puedo apostar de decirle que bien llevado y todo va a ser el futuro delantero de Millos o si tiene que dar un paso atrás en su carrera no lo sé pero cuando entró creo que le dio cosas a milionarios en cuanto a competitividad en cuanto a entrar desde el banco ayudando en la nómina suplente creo que hizo buenos partidos creo que no me defrauda pero creo que es obvio que estoy más estoy más por traer un 9 obvio que sea un buen 9 no Wilson Morelo así pues todo que te quieras realmente no está bien Wilson Morelo entonces tal eh mmm soy más de traer un buen 9 que de pronto tirarle todas a Brochero como el sustituto de Luis Carlos Ruiz pero creo que si le si de por casualidades le tocas hacer eso toda la fe primero como carterano y segundo porque a nivel competitivo no me pareció que jugara mal así que si tuviese que calificarlo a nivel personal ya que siendo la última nota de todo este video eh un 5,5 bueno Luis Carlos ciertamente atravesó temas eh extradeportivos y que marcaron un jugador que supo ser importante el año pasado eh en el juego de este año pues pocos minutos pocos partidos y asimismo poco fútbol entonces mmm si yo a Fernando le puse un 6 a Luis Carlos debo ponerle desde mi criterio y mi vara personal un 5,5 mmm lastimosamente no no pasa por temas de que no quiera jugar o temas de que sencillamente se le ponga y no rinda no pasa por ahí pero bueno este semestre dejó un único gol contra Bucaramanga y fue cuando todos nos alegramos todos sabemos la gran persona y el profesional que es Luis Carlos y asimismo la hinchada lo ha sabido cobijar con este tema por ejemplo ha sido muy comprensiva y eso está muy bien eso demuestra lo que es Millonarios también desde su hinchada y bueno esperemos que Luis Carlos finalmente pueda encontrar lo mejor ya sea para su carrera si sigue o para su vida personal se termina se merece los elogios completamente y el reconocimiento de lo que es ser un profesional creo que te preguntas un hincha de nacional y te va a hablar bien de Luis Carlos o un hincha de junior y te va a hablar bien de Luis Carlos bueno un hincha de cortulua también y sobre todo un hincha de millonarios en este último tramo que es somos quienes tenemos más fresco recuerdo de Luis Carlos pues también vamos a hablar bien de él 5,5 pero también pues esta nota se incrementa con un valor sentimental valor sentimental que reconoce el esfuerzo que reconoce la altura de vestir esta camiseta y bueno Luis Carlos es una leyenda en el fútbol colombiano tiene muchas historias para contar y dio mucho fútbol entonces pues bueno se retira con el título que es lo importante y se retira no sabemos si es 100% definitivo en un 90% lo es y no más para decir de este gran profesional que se va haciendo campeón y ya por último brochero si tengo mis diferencias que creo que son las únicas así marcadas del video yo brochero le doy 4,5 más que todo porque poco y nada le vi cuando entró poco y nada es poco y nada en serio en el máximo esplendor de la frase me recuerda un poco al amigo Diego Abadía hay que tener en cuenta que Ramiro tiene 23 años y pues ya es una edad que lo pone por encima de varios jugadores jóvenes la edad si hablamos de la edad como tal no se le dieron tampoco grandes oportunidades salvo ser titular en Brasil contra Miner en Sudamericana contra América Mineiro y ser titular contra el Bucaramanga fuera de eso tampoco tuvo demasiadas chances pero lo que le vi en sus partidos del semestre no 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 me pareció que siquiera haya tenido algo de donde decir que pueda aportar naturalmente pues es un jugador con pocos minutos en primera es un jugador canterano y así mismo se le tratará para para seguirlo apoyando y si se va a quedar o se va a ir a préstamo pues siempre pensando en lo mejor del jugador porque al final estamos vistiendo la camiseta que todos que todos queremos y siendo canterano pues es mucho más el apoyo que le vamos a dar o que yo le voy a dar pero si me dejan deuda bastante este semestre con todo y los pocos minutos que jugó creo que no no vi de donde pudiera resaltar para subirle la nota o para como tal en el semestre darle algún punto a resaltar con esta con esta nota de Ramiro y la nota aparte para para Luis Carlos cerramos ya el tema de delanteros y el video total y creo que ha sido útil y bueno para nosotros hacer una reflexión también de todo lo que ha sido Millonarios de lo que significa el escudo en la camiseta para los jugadores y de la filosofía de un equipo campeón entonces con esto finalizamos estoy de acuerdo antes de cerrar quisiera que cerremos esto con una nota para Alberto Gamero pues que esta sea la nota de Alberto Gamero y la despedida del video te dejo esta vez a ti despedirlo definitivamente así como fue para tal yo Alberto Gamero voy a tratar de no extenderme mucho para cerrar este tema del video un ejercicio muy interesante que ojalá todos los que puedan hacerlo lo hagan porque creo que es un ejercicio muy bueno para entender cómo funciona este semestre como tal yo a Gamero le doy un 9 te diría que hasta casi un 10 te diría lo voy a dejar en un 9 ¿por qué? porque creo que esta vez muy pocas cosas se le pueden achacar a Gamero de lo que se le criticó en momentos anteriores creo que muchas cosas de las cuales no le puedes culpar entendiendo cómo funcionaron y creo que al final creo que al final eso se traduce en que el equipo funcionó bien en muchos sentidos si un jugador estaba lesionado no lo forzaba salvo en un momento muy 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 crítico pero no lo forzaba hizo los cambios en el equipo que vio necesarios cuando le tocó hacerlos jugaron todos los que podían jugar creo que fue muy meritocrático en todo el sentido extenso de la palabra creo que respondió creo que hizo cosas lógicas y y supo hacerlas por sus por sus jugadores te diría que mi único pero como yo te mencioné y siendo muy y siendo no tan exagerado con esto de pronto tal vez Cleaver debió tener alguna oportunidad más tal vez de pronto Juan David Torres pero si te pones serio son decisiones que tenían mucho sentido entiendes de pronto otras de no querer quemar a ciertos jugadores pero creo que este semestre a diferencia de otros donde se puede achacar que no tomó las mejores decisiones o que fue muy cerrado con otras con otras tantas creo que este semestre Gamero tomó las mejores decisiones para el equipo porque si te miras muchos de los 11 muchos de los cambios muchas de las cosas que hubo creo que no le puedes pedir nada más a un entrenador de millonarios con la nómina que tuvo para todo lo bueno y también para todo lo malo creo que es una nota un 9 que perfectamente podría ser un 10 es que no se me ocurre sea mi único pero vendría siendo uno del último partido pero no me parece tan creo que puedo entender la decisión y no me parece tampoco algo tan grave como para matarle o sea no creo que sea su culpa lo que haya pasado pero en general yo creo que este es un semestre donde volvimos a demostrar que que Gamero es el mejor técnico que hay en el fútbol colombiano digan lo que digan y sin más que decir por mi parte muchísimas gracias por ver el video muchísimas gracias por aportar muchísimas gracias por por todo este mamilinares por acompañarnos durante este semestre si no dicen tantas cosas en 2023 nos vendrá con mucha más emoción y sé que habrá muchos más videos muchas más ideas mucho más contenido un abrazo muy grande y nos vemos en una próxima ocasión bien yo a Gamero le doy un 9,5 rozando la perfección es decir de uno de los estrategas mejor puestos en el fútbol en el último tiempo que tantas cosas ha mostrado que supo ser campeón con equipos como Chico y Tolima y que ahora lo ratifican un grande como millonarios con una estrella que se le gana Atlético Nacional y bueno el 9,5 se responde con cosas buenas como saber plantar cara y saber organizar sus jugadores saber administrar recursos saber acompañar y cobijar a jugadores que llegan de distintos momentos que no no necesariamente son los mejores en algunos casos el punto 5 que no permite el 10 y son ya temas muy puntuales de cierta terquedad ya sea con jugadores ya sea con planteamientos o con momentos puntuales en los partidos en los que te ha llegado a hacer una crítica que Gamero puede resolver de mejor manera desde mi punto de ver pero gracias Gamero gracias por desde que desde tu llegada crear una ilusión en el hincha que se traduce en felicidad más que todo con esta estrella por saber llevar el escudo tanto como jugador como técnico al lugar donde se merece a pelear las finales y a estar con las estrellas latentes todo el tiempo yo sé que a Gamero le queda buen tiempo con millonarios y buen tiempo con títulos con millonarios entonces con esto también me despido dando de nuevo siempre le hago las gracias a Cristian por permitirme ser parte de este espacio que siempre es un placer compartir con con tan buenas ideas y opiniones como las de Cristian y de quienes vean el video y nos veremos en otra ocasión este año ciertamente no se ha acabado y le quedan muchas cosas para debatir muchas cosas para compartir y para opinar muchas gracias a todos